Es el momento que te adueñes de mis pensamientos Que me ayudes a vivir en tus preceptos Enfócame Señor, hoy me arrepiento Por no escucharte cuando me has hablado Ayúdame a conocer tu voz Oh sí, tu voz Yo he esperado tanto tiempo Y he creído en tus promesas Yo creo en ti Señor Y yo sé que existe un propósito Que tiene que cumplirse en mí Yo lo siento así Es el momento que te adueñas de mis pensamientos Que me ayudes a vivir en tus preceptos Enfócame, enfócame Hoy me arrepiento Por no escucharte cuando me has hablado Ayúdame a conocer tu voz Tu voz He aprendido a esperar en ti Me has enseñado a escuchar Y entiendo que es la hora De que obres tú a mí Es el momento que te adueñas de mis pensamientos Que me ayudes a vivir en tus presentos Enfócame, enfócame Hoy me arrepiento por no escucharte cuando me has hablado Ayúdame a conocer tu voz Tu voz Es el momento Decláralo Es el momento Recíbelo Es el momento De avanzar sin descansar Es el momento De renovar De conquistar el reino Es el momento Es el momento Es el momento Es tu momento Es el momento De renovar De renovar De renovar Es el momento De renovar Gracias por ver el video.